Ubicado en el área del Piedemonte y montaña de los Andes del Norte, sobre la cordillera occidental colombiana, se encuentra Golondrinas, uno de los 15 corregimientos de Santiago de Cali, donde se asienta una gran diversidad de fauna y flora. Este territorio, colmado de paisajes verdes intensos y montañas emblemáticas como el Cerro de las Tres Cruces, los Farallones de Cali y el Cerro de la Teta, colinda al norte con el municipio de Yumbo, al occidente con los corregimientos de La Paz, La Castilla y Montebello, y al sur y oriente con la ciudad de Cali. Los habitantes de la cabecera principal y de sus veredas alto de Normandía, La María y Brisas de Montebello, en su mayoría cuentan con una tradición minera y están arraigados a este corregimiento, desde donde brota vida para millones de caleños. La extracción de minerales fue promovida desde los primeros caceríos del corregimiento. Cavar las entrañas de la tierra, hasta encontrar el mineral que le diera energía a la industria, como al ferrocarril del Pacífico, ha sido la labor de los pobladores de este corregimiento, contribuyendo con el crecimiento de la ciudad. Golondrinas es un territorio plagado de tesoros y experiencias por descubrir y vivir. El turismo se ha convertido en una inmensa oportunidad para desnudar la belleza de sus paisajes, que permiten vivir experiencias inigualables, como el avistamiento de aves y deportes de aventura. Sentir el viento puro y directo durante la práctica de algún deporte extremo, actividades de senderismo o dejarse tentar por los cálidos y únicos sonidos del cantar de las aves, hacen parte de la belleza del paisaje, que se complementan con manantiales de vida y los sabores de recetas delirantes como empanadas, champús o el sancocho del humo minero. Conservar este territorio implica acciones continuas, como las adelantadas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC. Capacitaciones, acompañamiento y, sobre todo, un compromiso conjunto en pro del medio ambiente ha llevado a la creación y consolidación de grupos ambientalistas, entre los que se destaca el Comité Ambiental de Golondrinas, que nació de la iniciativa de los Proyectos Ciudadanos en Educación Ambiental, Proceda, Convenio de Asociación 0016 de 2018, celebrado entre la CBC y la Fundación Recurso Humano Positivo. El Comité ha logrado incluir en la agenda de celebraciones el Festival Ambiental en el mes de marzo, entre otros eventos y fiestas, que convierten a este territorio en un lugar mágico para visitar. A sólo 7 kilómetros de Cali encontrarás un universo de paisajes inolvidables, pero sobre todo de personas cálidas que te ayudarán a descubrir en Golondrinas un paraíso escondido e inigualable entre valles y montañas. ¡Gracias!